Tras conducir sobre la avenida Los Poetas, casi al llegar al cruce con la avenida México, el conductor de una motocicleta resultó con algunas lesiones al derrapar sobre el camellón central. Dijo que el conductor de un vehículo se le acercó mucho y para evitar tener contacto, se fue hacia el camellón y por eso derrapó. Una patrulla de la Policía Municipal, a cargo del comandante Jaime Basurto Hernández, al circular por la zona de inmediato reportó que sobre el camellón central se encontraba una persona tirada y al parecer se había registrado un accidente. El joven, quien dijo llamarse Rafael, de 20 años, señaló que se dirigía a la volar y al circular sobre la avenida Poetas, de pronto un vehículo se le cerró, por lo que para evitar impactarse, se hizo a un lado, subiéndose al camellón derrapando. A simple vista, el joven solo presentaba algunos raspones en su cuerpo, pero no lesiones de gravedad, ya que no circulaban muy rápido. Los oficiales le informaron que llamarían una ambulancia, pero no quiso nada. Por eso los agentes señalaron que el joven se llevaría su motocicleta y no requería nada, ya que el conductor que le cerró la circulación huyó del sitio y no hubo contacto, por lo que este encendió su motocicleta, agradeció a los oficiales y se retiró a su domicilio. La falta de experiencia y el conducir sin precaución fue la causa de un grave accidente sobre la avenida Mezquitán en la colonia Jardines del Puerto, donde por fortuna solo se registraron daños materiales y no personas lesionadas. Sobre estos hechos se informó que el joven que conducía el vehículo compacto de color blanco lo hacía de manera imprudente y ante la falta de experiencia para conducir, se hizo a un lado hasta el machuelo y esto provocó perder el control y se fuera en sentido contrario impactándose de frente contra un automóvil de color rojo donde viajaba una mujer y su familia, los cuales resultaron con leves golpes. El conductor dio a conocer que un vehículo le iba a pegar, por lo que se acercó mucho a la orilla y al pegar con el machuelo se fue hacia el otro lado, ya que el volante viró bruscamente a la izquierda. Al 911 llegó el reporte donde daban a conocer que había personas lesionadas, por lo que rápidamente llegaron los oficiales y se percataron de que no había personas heridas, únicamente daños materiales, pero de todas formas llegó una ambulancia para auxiliar a los tripulantes de ambos vehículos quienes no requirieron traslado a un hospital. Los oficiales de tránsito se hicieron cargo de levantar los registros por daños en las cosas y de esta forma los dos vehículos fueron llevados a un corralón donde quedarían a disposición del agente del Ministerio Público. Con serias lesiones resultaron dos motociclistas al momento de impactarse de frente al circular sobre las calles de la Colonia Magisterio, en la parte alta de la delegación del Pitillán. Se dijo que un vehículo descontroló a uno de ellos, el cual le sacó la vuelta y se impactó de frente contra otra moto que circulaba en sentido opuesto, lo que provocó que ambos resultaran con lesiones en sus piernas. Los oficiales de la Policía Municipal de ese sector circulaban por el sitio cuando se percataron del accidente, ante lo cual se bajaron y al ver que había heridos, enseguida solicitaron a los agentes de tránsito y una ambulancia. Fue de esta manera como hasta ese sitio se presentaron elementos del cuerpo de bomberos, quienes procedieron a brindar los primeros auxilios a los dos heridos mismos, señalaron que ellos irían a recibir atención médica por su cuenta y se metieron a un consultorio ubicado en el sitio. Los oficiales de la Policía Municipal señalaron que únicamente levantarían los registros, pero ambos conductores llegarían a un acuerdo para evitar que tránsito interviniera. Con imágenes de Elke González para CPS Noticias, Guadalupe Arce.